¡Guau! ¡Qué guay esa casa! ¡Vamos a la casa! Como ellos, claro. Se divierten mucho. Oye, ¿qué es eso? ¡Ah! ¡Hay super trinks! ¡Eh! En un sabre. ¡Chicos! ¡Lo entiendo yo! ¡Mirad! No vemos por dónde está la puerta. Pero, ¿y ahí el fondo? ¡Chicos! ¡Funciona! ¡Hay una puerta! ¡Ups! ¡Me he quedado atascado! ¡Chicos! ¡Vamos! ¡Podéis venir! ¡No hay duda! ¡Ay! ¡Yo he podido entrar por aquí! ¡Esta es mi terroaza! ¡Cómo no puedo ir a esa grande! ¡Ja, ja, ja! ¡Bien! ¡Pero no puede ser! ¡Uy! ¡Quizá! ¡Puede haber más confianza! ¡No! ¡Bobadas! ¡Aunque no tanto! ¡Uy! ¡No hay bobadas! ¡Digo yo! ¡Ja, ja, ja! ¡Uy! ¡Me muero de entrar! ¡Pues va a entrar! ¡Vale, chicos! Creo que es una buena idea competir contra nosotros. ¡No! Kid Fury dice que no. ¡Claro que dice que no es... que es que no! ¡Uy! ¡Menos mal que me ha quedado de bien! ¡Uy! 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 ¡Chicos! ¡Comentar abajo! ¡Por fin! ¡Uy! ¡Me quedé bien! ¡Ey! ¡Ey! Por favor, coment... comentad en los comentarios si tienen terras. ¡Ey! Sería guay saberlo, ¿no? ¡Ey! ¡Uy! ¡Ey! ¿Os parece que soy guay? ¡Ey! ¡Sí! 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 ¡Vamos a ver los Superthings abandonados! ¡Ay! Estamos abandonadísimos... ¡Uy! Oye, sobre todo yo... ¡Uy! 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 que estamos muy abandonados nadie nos quiere aquí un sándwich mi boca grandísima esa muchera para allá me pasé ya ¿hacer? voy a comer el móvil y no poder clavar que es fascinante es fascinantísima tu boca he practicado mucho para que estés chicos venid os voy a enseñar una cosa que nunca habéis visto ¿y cuál es? vamos ¿cuál es? ¿cuál es? ¿cuál es? esta esta es un ascensor chicos si les gusta caminen abajo bueno desde luego me da dolor de cabeza chicos comentar abajo si si tenéis un ascensor guay esto es un ascensor sí o sí ¿hecho de jengibre? no exactamente no es posible que no es no es no no es que no es ¿cuál es? mientras nos es así ¡Uaaaaaaay! Uy, estoy apuntado a caerme. Por favor, necesito ayuda. Por favor. Ay, madre, hemos caído. Ay, yo me veo azul. ¡Normal! Ahora que lo digo, me da dolor de cabeza. No entiendo, pero... ¡Va, madre! ¡Ay, ay, ay! No entiendo. ¡Uy! ¿Qué ha sido esto? ¿Pero esto te da un pedo? ¡Uy! ¿Has siempre oído eso? ¡Ehm, no! ¡Ay, es un monstruo! ¡No! Solo ha caído un supercín. ¡Uy! Espera, ¿qué supercín queréis? ¡Uy! ¡Que os oí una taza! ¿No lo veis? ¡Uy! 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 Más tarde. En la casa de los supercínx. ¡Uy! ¡Estamos muy lejos! ¡Esto es azul, ¿verdad? ¡Claro! ¡Es que si alguien graba! ¡Bien! Yo me veo azul. El lila se ve... Se vuelve azul. Pero si lo ves con tus propios ojos... ¡Ya ves! ¡Es muy guay! ¿Llevamos 20 minutos grabando o qué? ¡Ja, ja, ja! Desde luego eso da mucha gracia. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Bueno, sigamos con la casa. ¡Ja, ja, ja! Ya ves que es muy guay. Bueno, pues... ¡Sigamos con este proyecto! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Dónde está la fregona y la casa? ¡Hola, chicos! Bueno, ya de nuevo, ¿eh? Os lo han... Os han... Enseñado eso, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! ¡Divertidísimo, ¿eh? ¡Uy, plancha! ¡Uy, vete! Que estoy hablando yo. ¡Ja, ja, ja! ¡Le he echado fuera! ¡Ja, ja, ja! Bueno, sigamos con la casa. ¡Uy, uy, uy! ¡Ups! ¡Uy! ¡Ja! Mira, la terraza de Doraemon. Bonita, ¿eh? ¿Qué hable Doraemon? Dig... Digas... Eh... Di Doraemon. Bueno, en estos momentos... ¡Tenemos que hablar de mí! ¡Ja, ja, ja! Pues anda, hablo yo. Bueno, como decía, esta terraza está hecha con algo que tiene abajo. Eh, sale Super Things. Bien, como veis, han salido. Pero, pues, mirad, eso es para que aguante bien mi terraza. Como veis, está hecha con lego toda la casa. Bueno, esa puerta es de lego, pero no está hecha con legos. Bueno, es que los legos están hecha con legos. ¡Aaah! Oye, Super Things, sal de aquí. Este es nuestro vídeo. ¡Uy! ¡Ay, está bien! ¡Ay, sal de ahí! Si lo decís. ¡Ay! ¡Uy! ¡Ya ha sido eso! Bueno, continuemos. Van a meterse en la casa. ¡Uy! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Van estallados! Que si no, se me saldrá toda la cinta resiva. Y después no la podéis utilizar. ¡Ay, sois un poquito... ¡quisquillazos! De la forma más extraña. ¡Aaah! No le hagáis ni caso. Son muy tontos. Es muy tonto. ¡Aaah! En fin. Que es... ¡quillosamente! ¡Ups! ¡Eh! ¿Me voy por ahí? ¿O para ahí? ¿Me voy por ahí? ¿O para ahí? Escriban en los comentarios. Vale, prefiero... ...para aquí. ¿Lo han endivinado? Comenten abajo. Bueno... Ha estado un poco hablando él. Bueno, me toca a mí. Como veis, este proyecto... ...es un poco... ...baliciado. Un poco más... ...y... ...bueno, me he puesto de pie... ...y mirad. ¡Uy! ¡Otra vez! ¡Uy! 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 ¡En fin! ¡Uy! ¡Uy! No sé por qué me caigo tanto. ¡Uy! En fin, no me caí. Solo un pequeño problema... ...ha habido. ¿Saben cuántos minutos llevamos? Comenten abajo. No pensen que ahora no están pasando minutos ni segundos. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué divertido! ¡Ja, ja! ¡Me voy volando! ¡Uy! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! La plancha se me ha puesto encima de la cabeza. ¡Ay! ¡Plancha, vamos! ¡Ay! ¡Ay! ¿Divertido el episodio o no? ¡Ja, ja, ja! ¡Uy! ¡Ja, ja, ja! ¡Un poco más, sí! ¡Ay! ¡Me veo azul! ¡Uy! ¡Ay, al fin! ¡Al fin y al cabo! ¡Mmm! ¡Uah! Bueno, dejemos que hable... ¡Subthink! ¡Por supuesto! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡A por mí! ¡A por aquí! ¡A esperar un momento que me ponga de aquí! Bien, chicos, ¿sabían que esa terraza está hecha de un suelo especial? ¡Bobadas! ¡Bobadas! ¡Beeh! ¡Bah! ¡Dice unas bobadas! Creo que sí le he metido algo en ese agujero. ¡Escriban en los comentarios! ¡Adiós! Bueno, nada pasa nada. Un poco más... ¡Uuuh! Bueno... Ya que se ha ido... Bueno... ¡Hablemos más! ¡Bien! Bueno... ...como veis... ...esta máquina... ...hay sobres. En esta máquina... ¿Queréis que abra una? ¿Un superthink? ¡Yo por fin! ¡Yo por fin! ¡Por fin, por fin! ¡Vale! ¡Quizquillosamente! Voy a sacar uno. ¡Ay! ¡Se me cae todo! ¡Ay! ¡En fin! ¡He podido sacarlo un poco! ¡Wow! ¡El sobre es gigante para un superthink! Y aquí tenemos a... ¡Pepper! ¡Panic! Como veis... ¡Es muy chulo! Después de todo... ...no os penséis... ...que no es guay. Porque tiene un poder increíble... ¡Voy, voy, voy, voy! Bueno... ...si me disculpáis... ...voy a hacer un salto. ¡Wow! ¡Ay! Como siempre... ...me caigo. ¡Eh! En fin. ¡Adiós! 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 Gracias.